La verdad que muy, muy contenta por entregar nuevamente un premio, como decís vos, y bueno, a una gente que ya han sido ganadoras anteriormente de un premio grande en San Vicente, este año, en lo que va del año, es el segundo premio que me toca entregar y es el segundo premio que es a repetidores de ganar, digamos. Así que muy contenta, hay gente que por ahí está jugando y me dice a veces, entonces no gano nunca y bueno, en el caso de esta gente y otros ganadores que han tenido la suerte de ganar más de una vez, así que bueno, que sigan apostando. En el día de hoy una bici. Yo estaba en mi casa y me llama Estela el lunes a la mañana y me dice que habíamos ganado una bici y bueno, muy contenta por volver a ganar y bueno, y siempre diciéndole a la gente que siempre hay que tener así ganas de seguir jugando y ganas de colaborar también con el bingo y que ello todo vuelve en muchas alegrías. Muy lindo el premio, te vuelvo a repetir, yo hace cinco años que gané un auto y me lo había vendido una persona muy llegada a mí, Hugo Bauduco. Entonces quiero agradecer al bingo, a Hugo, que ya no está con nosotros, mil gracias por venderme el número ganador y agradecerle a Estela también por la confianza del bingo, que sigan apoyando al club y que tengan fe, que lo compren con fe, que es buena mercadería dirían los negociantes, pero no, es un bingo muy serio y responsable. Gracias a Dios, entregándonos un premio acá con Estela, sí, pues el bingo es un producto que gracias a Dios nos mantiene, lo seguimos manteniendo, gracias a Dios el club creció mucho con el bingo porque el pulmón y sí que la gente siga confiando en nosotros que es un bingo serio, por eso nos siguen confiando.